¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch ¿Vale? Estaremos de 7 a 9 hora española Ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal Así que no olvidéis pasaros por aquí Y nada, a disfrutar de un stream más Muy buenas chicos, bienvenidos No sé si me escucha, un segundo Un segundito Si se me escucha, ¿no? Sí, vale, es que me han cambiado un poco He cambiado, he estado tocando cosas aquí en el OBS Y lo veía raro, voy a cambiar un poco las transiciones Vale, he estado tocando las transiciones para que ahora sea un poquito mejor Porque mira, ha cambiado así como más gradual Creo que va un poquito mejor Pero me había escondido el micrófono y no sabía si estaba bien puesto Había cambiado, había cambiado lo del título chicos Pero me ha troleado Twitch Twitch es un poquito mal pensada Y he puesto que había hype con el caballero negro Y dice, tu título puede ser ofensivo Y yo, joder macho, que toca pelotas eres De hecho es que lo he puesto hasta en... Lo he compartido en redes, ¿sabes? Y me lo ha censurado No me ha dejado ponerlo Y he tenido que cambiarlo ahora a Black Knight Y en Black Knight sí, porque claro Porque no hay racismo El racismo es solo los hispanohablantes En inglés, Black no es malo Claramente caballero era la palabra ofensiva, efectivamente Había dicho caballere Caballere es políticamente correcto Con lo cual, el caballere negro Pues bueno, son cosas que pasan chicos Cosas que pasan ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal vamos? ¿Os gustó el vídeo del evento de hoy? ¿Hype es ofensivo? Sin duda alguna el hype puede ser ofensivo No sé con qué pueden relacionarlo Pero sí podría serlo Te ha gustado el kit Es que es un pepino de bicho Vamos a tener que gastar Todo el money Ahí Bueno, money poco, ¿no? Pero los núcleos Lo comentaba con Kirta esta mañana Yo creo que no voy a tirarle Orbe por núcleos al duende rojo Creo que no Creo que voy a reservar mis núcleos Para el caballere negro Bastante seguro Entiendo que no os harán la peta Y aunque sean personajes por créditos oscuros Que no sabemos si lo es Pero es un candidato A eso Entiendo que aunque lo fuera Tendría Orbe por núcleos Porque creo que Quicksilver también lo tuvo Entonces, bueno Ya veremos Si vea que hacía tiempo Y no tenemos un personaje De créditos oscuros Creo que es un buen candidato Pero bueno Ya lo confirmaremos Cuando vea el blog A lo mejor dicen algo de eso Pero de momento Hasta que no vea el blog No se sabe nada de nada Voy a hacer alguna cosilla Que tengo aquí abierto De todo Cierro por subida de pruebas Voy a cerrar también El Watcher of Rounds Y todo me acabé un poquito mejor Voy a cerrarlo aquí Cabeza de balde Pintado de mate oscuro Sí, sí, sí Pues el cabeza El cabeza de cubo La verdad es que Tiene buena pinta Tío Esta década se recordará Como la de los ofendiditos Por desgracia Ese el mundo Que nos toca vivir hoy en día Está escuchando yo Como muy fuerte La música Voy a bajarlo Si puedo estoy mayor Y ya me afecta Hasta Twitch se pone en plan No digas eso Que me ofende Pero es que además He dicho Puede serlo Pues en plan Yo no O sea Ni que había dicho Malditos Es que no he dicho nada Es que he dicho Caballero negro Caballero rojo Caballero Es que es un color Sigue siendo un color Tío Pero bueno Me falaría bastante Si es por oscuros Porque su kit es buenísimo Pero necesitará stats 100% Totalmente de acuerdo Veremos Ojalá no lo sea Ojalá Sí, este primero es salir Como dice Pilatosky Entiendo que es el primero Porque salía en el calendario Calendario No recuerdo si ya lo moví Sí, ya no tengo el calendario aquí puesto He llegado donde lo he puesto Donde lo he escondido Es que copio un montón de imágenes Para el vídeo de mañana Y no encuentro ya el calendario A ver Dónde estaba el calendario Yo creo que era después de esto A lo mejor lo he guardado No Ah, es aquí Aquí es el calendario Vamos a poner el calendario Por aquí en medio Ahí estamos Ahí lo veis Día 26 de febrero Con lo cual en 20 días 20 días Su evento Con lo cual entiendo Que estará su orbe Una semana antes Probablemente Día 14 Puede ser Y Bueno Pues el día 14 Nos dejaría falta una semana Ocho días Podría estar bien, ¿no? Pero sí Claramente ahí no se ve a A Starbrand No se ve a El Dune Rojo Viene por evento del mes Y Y el Ghost Rider Tampoco viene aquí Entonces entiendo que son Es el primero Es el primero de todos El calendario es muy pronto Creo yo Ya, pero si el evento Empieza ¿Qué día? Si es que el evento Empieza el día 26 Una semana Puedo ser el 14 Si vea que es pronto Claro Si empieza el 26 El 19 A lo mejor 19 Puede ser una semana antes No se, ya veremos A ver cuando llega Si me pasan el este Pues lo podremos ver El viernes yo creo que A lo mejor salimos de dudas Veremos, veremos Buen día Kanek Voy a guardar núcleos Para darle duro a Black Knight Y los demás personajes Los voy a dejar de lado Es una opción Respetable Luego te pueden joder, ¿eh? Si lo piden para el siguiente legendario Que puede ser De hecho los últimos personajes Los personajes de guerra Los han pedido todos Bueno, miento Infestación no nos lo han pedido Pero si por ejemplo Los han pedido Sapiencial El equipo dicen que es bueno, ¿eh? Que es buen equipo de guerra Y que debería poder tirarlo Casi todo De hecho Todo Porque con el caballero negro Contra resta Bastante bien El super scroll Pero Hay que ver si tenemos materiales Para todo, ¿verdad? Esa es la parte dura No tenemos Hay que subir muchos personajes Subiremos 96 97 Hay que gastar mucho oro En muchos módulos En subir los personajes Que ya tenemos Como para subir los nuevos Pero bueno Poco a poco No me enrollo, chicos Vamos a jugar Lo primero que vamos a jugar El duende, ¿vale? Porque es el último día Acá en dos horas Y sigo en el nodo 7 Con lo cual Vamos a hacerlo Esto prioritariamente Y al crisol Que le peten, tío Bueno, tengo aquí a Venom Porque le he subido hoy Hay un poquito de nivel Muy rico Pero Bueno, a lo mejor Podemos quitar el electro Nada, es que el Kraven Le va a dar Vamos a hacerlo así ¿Tienes cada uno? Sí, yo creo que sí Veos Seguramente Cuando tengamos Las ofertas Del duende rojo Haga yo el vídeo De Tengo que hacer Pros y cons Tengo que hacer Los isos del equipo De hecho ¿Cuánto queda Para el cambio de temporada? Porque tengo que hacer El vídeo que te prometí De los créditos De diamante oscuros Y Hostia No quiero que se me pase, tío Esta última semana Tengo que hacerlo esta semana El vídeo Porque la semana que viene Ya es la siguiente temporada Esta semana, ¿no? Vale, pues Tengo que ponerme a ellos Sí Esto me acuerdo Si lo tiraba aquí O me lo esperaba Sí, me iba a tirar Porque morgada es peligrosa Ay, cabrón Tiene que haber rebotado Hacia los Doctor Strange Pero bueno Me vale Vale, no más nokea a nadie Vale, no más nokea a nadie Yo creo A este que no está stuneado No está stuneado a ninguno Realmente A tirarle a este A quitarle más la velocidad Una buena hostia Y tan buena Que lo ha reventado Vamos al de atrás Reventado Vale, bien Bien, le entro Bien, 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 bien Hostia, ¿cómo cambia? Subirá 18 a la gente ¿Cómo cambia? ¿Qué leches meten? Hola, he visto el vídeo de hoy Pero me surge la duda De gastar o no núcleos En la energía de invasión Eh, pues sí Yo gastaría núcleos En la campaña de invasión Sí, sí Sin lugar a dudas Más que nada Porque A ver Te va a dar Te va a dar experiencia Y lo necesitas Si quieres avanzar En este evento Y sacar a Wenon Yo creo que es importante Sí Ahora ya Si le quieres meter Las de 50 O las de 100 Ya depende enteramente de ti Vamos a matar a Roug Antes de que haga nada Y ahora por Apok Apok Lipsis Ay, si hubiera tenido Ahora si querría Haberle metido el especial Ahora, pero bueno Tiro de básica Y a este de A rezar Porque no me duque Vamos a ver A quien me duquea No debates a nadie Por favor Ay, que bien me ha venido Esto justo en este momento Aunque bueno Me ha tirado una básica Con lo cual me voy a dar Un poquito igual Oh, grande Electro Pepinaco Que se ha zampado Apokalipsis Se ha hecho Se ha zampado Todo ahí Todo lo rico Yo voy a sacar Apokalipsis y Dormammu El mismo día Necesito esos 500 núcleos De entrenamiento Del último día Ahora la arena Estará jodida Estos días Por culpa de Por culpa del evento Vamos a quitar a Penon Y vamos a poner a este Pues nada Joel Tío Enhorabuena Por sacar Esos dos pedazos De pepinos Lo único malo Es que te vas a fundir Todos los créditos oscuros Porque son dos personajes Que lo merecen Yo hecho A día de hoy Diría que la prioridad Es Apokalipsis En cuanto a créditos oscuros Y eso lo digo Habiéndole comprado A Dormammu Hace poco La quinta Pero claro Es que tengo ya Apokalipsis A7 A ver si Dormammu Yo no lo pondría Como prioridad Hoy en día Ya os lo digo No quería gastar esto La verdad Si Destruyelos Bien Bien Arcángeles en Cuba Uno Dos Bien Vale Ahora si Ahora que se hay que quemar Cooldowns En el amigo Kang Vale Bajaditas ricas Aquí un especial Para poner su vida De ataque Con Sunspot No va a llegar Va a llegar antes El Va a llegar antes El Va a llegar antes El Cabrón Bien Bien Gammito Bien Joder Bien 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 Vale Esto no he pensado hacerlo Pero ya está Tiro básica He pensado a tirar el ulti Y reventar a Kang Pero Gammito se ha ocupado de él Hoy llega a nivel 96 Por fin Yo digo que llegaré mañana pasado Hoy no he llegado todavía Entiendo que habréis gastado más energía que yo Ahora que lo he visto aún sigue el equipo El El evento de ISO A lo mejor no he gastado ISO 8 hoy También puede ser eso Voy a quitar a este Vamos a poner a esta Y Listo Ya he visto Al principio del evento si gasté mucho Y después me frené Yo los 50 núcleos energía Todos los días En la amarilla y ahora en la roja Pero la roja también da experiencia Con lo cual me vale Es lo mismo Eso sí Hacer todas las amarillas Todas las rojas Todas las verdes Es una puta locura En cuanto a núcleos Destrózalos Lo que pasa hemos venido aquí Vamos a acabar rápido este evento del buiter Del buiter del duende Venga otro Que baja Que baja Venga Rapidito Vamos a por VIP Vamos a tirar esto También Me voy a quemar cooldown Si creo que después de este nodo Ya no tengo que usar a esta gente ¿No? ¿No tengo el ulti? Oh, tengo el ulti Perfect Lleva dos ¿No? Vamos a dejarle Ah, es que no la tengo atacante ya Fallo ahí Vale, esto era durillo Sí, tenía que haber Me preparado un poco mejor La verdad Estamos ahí a uno Putada lo del El Hull Booster Pero bueno, se la ha pasado En cuanto baja uno de 50 Se la ha quitado Bien Vamos a por este Una básica a lo mejor muere No tiene subida de defensa No No he hecho críticos Si he hecho críticos a lo mejor sí Pero bueno Se ocupa el buitre Pam A la tumba Y GG Venga, sí Lo matará Lo de Black Knight ¿Puedes meterle Mediante en el server Y enseñámoslo El gameplay Por Blen acción Creo que no Creo que no puedo Kirta Os juraría que no Déjame que lo compruebe No, tío No, no dejan streamear gameplay Es que yo vi gameplay De él en directo De Dorky Por eso digo Sabiéndose decir, tío Aquí me pone No streaming gameplay No, en principio No me dejan Yo no me lo voy a jugar A él Lo más que puedo pensar Es que lo grabara La gameplay Y os pusiera el vídeo De la gameplay En el directo Que no lo jugara él O se lo ha fumado Que puede ser Pero como yo no soy nadie, tío A mí no pueden En mi nombre Los Masajes por correo Ni me hacen promo Porque no soy Habla inglesa Pues Yo no me lo voy a jugar Bueno, creo que estoy a Ah, estoy jugando Disputa 7 No jodas No disputa 8 Ah, bueno Sí, pero Renacimiento aquí no hacía nada Claro, digo yo ¿Por qué me dejan jugar Con Renacimiento? Porque yo estaba Pensando que era Vamos a tirar esto Y ya está No creo que haga nada Creo que el 10 No lo hago Fue cuando tengo Subidos a los A los nuevos Vengadores Y además creo que Tengo muertos un par Pero bueno Lo tiro y ya está Y con eso terminamos Y pasamos a Hacer Crisol y Dimensión Oscura Lo que sí que puedo poner Quizás es un poquito Ponerte algún vídeo De alguien ¿Sabes? Lo que hemos hablado esta mañana De MobileGamer Y otra gente jugando Lo podemos ver ahora Algunos vídeos de gameplay Del bicho A comer los cooldowns Hijos de puta ¿Sabes? Ha sido un error mío No tiene que haber puesto Los bonos de guerra Si no le hubiera puesto El ISO de bonos de guerra Quizás lo hubiera hecho Pero he sido gilipollas Y He sido gilipollas Y no lo Se me ha olvidado Y he puesto todos Minos los de vida Y no tiene que haberlo hecho Pero bueno Lástima Tiene que haber guardado El de agente Venom Justo Al que baja Cagadita Bueno Gastar todas las cosas Porque es que no voy a poder Con los nuevos vengadores Ganar a estos Ahora mismo Es imposible Con los bonos de guerra Si subió vídeo Pero de arena Y lo llamó Kraken Knight Y yo creo que bien Bien llamado La verdad Vale Justo la ardilla Acaba de gastar Vale No creo que vaya a poder hacerlo Pero bueno Vamos a lanzar aquí Mis nuevos vengadores De los 600k Y que se stampen Se me ha llegado Un aviso Una cosilla A ver Está muerta Tigra Ah no Pues no estaba muerta Eh No te cueles Si vamos a poner En el lateral Que la tengo En la mierda A ver A ver A ver A ver Van a ser destruidos Automáticamente ¿Verdad? Si ya me quitan Las cosas buenas Que tenían Nada más creo que Que me todos los cooldowns Que tenía Tenían que estar tirando Quemando cooldowns Aquí si quería Que esta gente hiciera algo Que me han reventado A Tigra De un golpe Contra eso no puedes luchar Y a Ronin La mitad de la vida O voy a repetirlo Pero bueno Mata Bien Mardilla muerta Vamos a bajar a Sanchi Un poquito Ahí Los humos No No lo ha bajado Ah si ha bajado el 50 Ha bajado el 50 Vale Perfect No Pero eso Sanchi Ya te mata Todo el mundo Es que Tenía que abrir A por Sanchi Venga Acuatadme ya Bueno No vamos a perder más el tiempo Esto no lo vamos a hacer Haber que van los segundos Sanchi Colling Win Nada Si es que da igual Es que no hay que jugar Con modos de guerra Si juegas con modos de guerra No terminas el nodo 10 Vamos a rascar Lo que hemos venido a jugar Y ya está Nos llevamos el millón Trescientos y pico Me llevo mis 60 fragmentos Del duende Y quedamos a falta De ciento y pico Para terminar A ver Cómo vamos con el duende No está mal ¿No? Vale Nos quedan 150 fragmentos Del duende Ya está Con 150 Yo creo Lo sacamos Seguro ¿No? Voy a gastarme La energía De esto Ahí en plan Rápido Aquí por ejemplo Vamos a ver Las recompensas Siete mil Siete mil Sietecientos No está mal ¿No? Siete mil Sietecientos Fácil Por acá ¿No? Pues mira Con cualquiera de los dos Vídeos para él Pero Pero no estoy jugando Muy a full Porque es que requiere Mucho tiempo Y no lo tengo Yo sigo todavía jugando A otros juegos Entonces Es como el quinto juego Tengo que jugar Y súmale Pues Marvel Strayforce El Dragonair El Watcher of Realms Súmale también ahora El Pokémon Sleep Súmale alguno más Que tengo por ahí Es que es el quinto juego Es que no me da la vida Entonces lo juego Al final del día Juego un poquito Pero no me va a dar No me va a dar tiempo A jugarlo Competitivamente El juego Aparte Se ha inflado un poquito En cuanto a Visitas ¿No? Todavía da buen rendimiento Pero se ha desinflado Un poquito Yo creo que hay mucha gente Que no ha durado tres días En el juego Me da mis impresión Creo que hay gente Que como digo No dura nada No, eso me da a mí Pero ¿Sabes lo que pasa? Que es un juego Yo leo un poco complejo En cuanto a A modos de juego Realmente Se plantean un montón De misiones que hacer Pero luego en sí No tiene tantos modos De juegos Son como Misiones de la historia Constantemente ¿No? Entonces No tienes un modo de juego Rollo asaltos O rollo incursiones Que pueda darle automático Cuando ya lo has hecho Por primera vez O tal Lo veo un poco Raro No lo acabo de pillar Yo del todo Entonces Y eh Hostia Es que yo Ahora mismo Suelo hacer una guía Para principiantes De casi todos los juegos Y de ese juego No me atrevo Tío Porque es que Tiene tantas cosas Tantos sitios Que No 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 Estoy un poco Pira Y los bosses Los he visto demasiado Difíciles Muy muy chungos Tío Hay un cochino jabalí Ahí Con un Con un tenedor Que madre Del amor de Dios Los minijuegos Están jugando mucho Al del cine Al del cine Que intentan dormir Ahí a King Viendo la peli Ese le he jugado El de los tapires Ese me ha gustado bastante Pero los bosses Tío Los he visto muy chupos Tío Entonces Entre que no tengo tiempo Y tal Pues Y que tampoco las views Están siendo tan buenas Pues si me dijeras Que saco 1000 o 2000 views Con cada vídeo que hago Vale Pero saqué el de los códigos Y lo vieron 400 Con lo cual No lo voy a dejar Del todo todavía Pero voy a frenar Un poquito De momento No frenar Me refiero No quitarme De otros juegos Hoy por ejemplo He sacado Uno del Pokémon Sleep Ayer saqué uno Del Watcher of Realms Mi idea es ir alternando Un poco todos los juegos De hecho Cuando juego a la consola Incluso me estoy planteando Por ejemplo Lo que juega la consola Grabarlo Y ponéroslo Cuando yo quiera Igual que hice Con el Midnight Suns Pues por ejemplo Ahora me Me regalaron hace poco El Alan Wake 1 Y lo estoy jugando Y digo hostia Pues una historia guapa Tío Y si alguien quiere verla Pues mira Lo podemos Lo puedo ir subiendo Luego más adelante Aunque sea sin comentarios Nada Simplemente la gameplay Y ya está Y puede que le guste a alguien Pero eso ya al margen De juegos diarios De móvil Vale lo listo Ya hemos terminado esto Vamos a hacer el Crisol Venga Empezamos con Crisolcillo Pineapple Salsa Ojo Bueno Soy el más balleno De mi De mi Crisol Junto con el Vampiro El Stat Y Pineapple Salsa Que por supuesto Me ha tocado Tenemos aquí a Benary De la Koch Dynasty A Beguo A Vegapunk A Lamsot A Fino Bueno Pues ni tan mal Vamos a ver Que nos enfrentamos hoy Por aquí Podemos ver Unos defensores secretos Con Noir Perfecto Para un Darkhold Pegasus Darkhold Con Quicksilver Nuevos Vengadores Mira Este se los ha subido Para hacerlo El Duende X-Men Extremos Y Gamma Con Big Time Raro eso Pero bueno No lo veo complicado Así que Vamos a lanzarla a Previ Ganamos O perdemos X-Horcillo Chavales Voten Gracias en sus puntos Del canal Venga Que para eso están Por otro que Dorky dijo también Que mucha gente Está diciendo Que es legendario El Black Knight Y es totalmente falso Eso podría ser confusión Porque Tauna dijo hace tiempo Que el próximo legendario Podría ser Black Knight Yo creo que Tauna Escuchó Rumores Obviamente Este parche Tendría que haber llegado Un legendario Y no ha llegado Un legendario Y yo creo que Se confundió Por aquel entonces O el tío Que le dijo los rumores No lo sabía seguro Pero no No es legendario O a lo mejor El Black Knight Era legendario Y a última hora Han decidido Que no lo fuera Le han quitado el rasgo Han quitado el evento Que a lo mejor No lo tenían preparado Y el legendario Al final es otro Y han cambiado los planes Que podría ser Porque es un personaje Bastante tocho Lo hablaba con Kirtas Esta mañana Que el personaje Podría ser digno De legendario ¿Verdad? Kanek Y así como creador Y con los números Que trae Se podría gestionar Lo de ver Cuando sale El Blitz Estoy muy asento Porque salga El Blitz Grande ese error Tío Muchas gracias Por ese prime Ya de un añito Aniversario Sí señor Muchas gracias Tío Que Mira el rollo Y el rollo También Sí, sí, sí Gracias También por ese prime Tío El rollo Muchas, muchas gracias Por seguir contribuyendo A que pueda Para dar luz El gas Y de vez en cuando Pedir a domicilio Incluso Cosas de ricos Entonces Nada Muchas gracias A los dos Y como decía A ver Va a ser un juego De Blitz ¿Va a ser un juego De Blitz ¿O qué? No estaba No estaba No sabía nada Tío Y yo soy súper fan De Blitz Aquí no lo podéis ver Pero tengo Mira Me lo puedo traer Por acá No tengo ahora Los cascos Con cable Vale Tiene un poquito De polvo El pelirrojo Pero mira Aquí está Rando Nico También Hombre Vamos a Vais a Provocar el tren Del hype Chavales Vais a provocar El tren Del hype Muchas gracias Nico Te mando Unos corazones Enormísimos A ti como A Serrot Y a Rollo Muchas gracias A los tres Chicos Y a todos Los que quieran Tira el primes Es el momento Es el momento Estamos a punto De batir el récord Nos dice ahí Seguid fomentando El apoyo Recordad que los primes Son gratuitos Si lo tenéis ahí abandonado Me lo podéis tirar a mí Y con eso puedo pagar Pues un yogur más A la semana Me ayudaréis A ver A ver Que decías Que con los views Y tal que manejas Yo creo que sí Te hacen caso Pero no depende Que haga Puedes testearlo Porfa Bleach Sores Resonance Así que Búscalo Amigo Kanek A ver No lo sé Porque mis views Son casi dos En el de Marvel's 3 En el otro No tengo tantas Pero a ver Bleach Soul Resonance ¿Este juego es nuevo O no es nuevo? Si a mí sabes Lo que pasa Que muchos de estos juegos Yo me estoy dando cuenta Que no tienen Grande Grande Sergio Tío Muchas muchas gracias También por esa sub Se paraimazo Ya de dos meses Sí señor Lo que ha pasado Con todas las subs Sí señor Locurón Sí ya tiene Discord oficial Y preregistro Ya pero Arroyo Lo que tienen que tener Es un Un programa De creados de contenido Que muchos no lo tienen Y con esto Mira Nivel 1 Del tren del high Sí señor No hemos llegado todavía Al récord Fija tú ¿Veis ahí la barrita? La barrita está como al principio Yo creo que me falta dos subs más Para el récord Fíjate tú Pero no os voy a decir Que las tiréis Ya habéis tirado un montón Muchas gracias a los cuatro Que habéis tirado las subs Muchas muchas gracias Y Y lo que decía Que Que depende de que tengan Un programa de creación De contenido Que no todos los juegos tienen Por ejemplo El One Punch Man No tiene nada O sea yo intento hablar Con los Community Manager Y como quien oye llover Ni me han contestado Y me pasó lo mismo Con el Marvel Snap Cuando arrancó No tenían un programa De creación de contenido Entonces Si no tienen ni siquiera Una vía de acceso Para hablar con ellos Poco feedback Otros como el Watcher of Real O como el Dragonair Lo tenían desde día uno Y creo que ayuda enormemente A formar una comunidad Y a crear contenido A mi me ha ayudado un montón Porque por ejemplo Aunque sean recompensas in game Yo al menos Gracias a eso Pues sé temas Para hacer vídeos Por ejemplo Que pueden gustar Y ayuda Aunque luego me den algunas cosas Pues está bien Mira que me dijeron Que es de parries Pero no sé a que se refieren Con parries La verdad Ni pudiera tener idea Parries es lo de bloquear Pero no sé si se refiere a eso No tengo ni idea De que tipo Tres subs seguidos Y no hay tendrelhype Hay tendrelhype Hay tren De hecho el tren Le quedan todavía Tres minutos más Al tren O sea Como ha seguido tirando subs El tren se sigue manteniendo Al nivel 1 22% Me marca a mi ¿No se han lanzado apuestas? Sí se han lanzado Se han lanzado De hecho quedan 4 segundos Para las apuestas Tres Dos Uno Cero Cerradas Cerradas ya Rollo 5 minutos han estado las apuestas Pero como ha empezado a llover las subs Yo creo que nos hemos desviado Han votado 12 personas 92% al sí No, ahora ya se han cerrado Rollo Se han cerrado ya las Estas Pues es que debía estar encima Sí, claro Cuando hay tendrelhype No sé si las apuestas A lo mejor están tapadas A lo mejor tienes que haber quitado Lo del tendrelhype Vosotros Haberlo movido O haber pinchado en algo No tengo ni puta idea ahí Chicos De verdad que no Lo siento Lo siento Es que no puedo hacer ya nada Porque no puedo extenderlo No puedo ampliarlo Una vez que se lanza Se lanza Y no yo calculaba Las 4 subs Que van a caer Entonces Bueno Mañana hay más Mañana no os preocupéis Hay 2 crisoles más Esta semana Así que vamos a empezar Venga Vamos a hablar De que tiramos a cada uno Yo creo que a esta gente Los nuevos guerreros Pueden estar bien Creo que voy a tirar El Darkhold Con Apocalipsis Aquí Que me parece el más duro Voy a tirar aquí Los 6 siniestros Y luego Por aquí Tiraremos Weaver Con cosas Este no podemos dejarle Esto a lo mejor Le tiro Maestros del Mal Y a esta basura Yo que se Le puedo tirar Sapiencial Si queréis Le puedo tirar Cualquier cosa Yo creo Y caerá Así que Vale Vamos a ir con Aquí con el Darkhold No es un Darkhold completo Por desgracia Pero Pero Será un Darkhold Sin nuestra amiga Y con Apok Yo creo que hay que asegurar ¿No? Contra este Puede ser el equipo más duro Lo que tengamos Nada más chicos Y por cierto Para los que queráis pasar Rollo Hullmaster Que se que se pasa Algunos días Tenemos luego Rollcito En el canal de Harren Salvo que se me lo cancelen A última hora Tenemos luego Rollcito A las 9 y media 10 más o menos Con lo cual Os avisaré Por el Discord A los que queráis pasaros Canalito Llegué al 96 Ayer Por dicha Pues Bien Carlios Bien ahí Ahora de hecho Recordadme que después De este combate Recordadme que después De este combate Le Porque me están atacando Tanta gente Deja de atacar Hostias Ya está Deja de molestar Le hago vuelta Cagar con Ahora que me doy cuenta Con la gata Le hago vuelta Con lo carnal Tengo que cambiar Ese equipo A la gata Creo que no la puedo retrasar Vamos a ir a por esta No Esta tampoco la puedo retrasar Porque es biológica Un pelo ha ido De un pelito Vamos a dar la Matanile Venga Antes de que tire Las cegueras Es una mala gente Eso Pues Carlios Ahora gastaré yo Un poquito de ISO 8 Que Mira nos han dado Un cacharro Con los ojos Así de corazones Ojito eh Mira Lo voy a compartir Que bonito eh Mírale Precioso Precioso Claro como veis San Valentín Tiene todo el sentido Del mundo No me han estudiado A mi agata Que haré yo ahora Eh Pues matar a este señor Por ejemplo Oye mi apocalipsis Va a llegar a atacar Algún día O es un Un sueño No Hostia Ya era hora Yo tiro a Echo Que ahí me va muy bien Ya Ya es cierto Pero con el En este caso Con el Con el tema Del Darkhold No le he visto Lo necesario Si hubiera habido Un super scroll O algo así A lo mejor si Me habría molestado Con otro equipo Y tal Pero ahora Yo creo que este va bien Contra Eh Los Los Defensores Con Con Noir No tengo problema Porque sé que con Darkhold Cae inseguro Y yo estoy dando apocalipsis Apocalipsis overkill Realmente no me haría ni falta Pero Pero Por no jugármela Como otra vez Se ha Ha fallado Y no he visto nada más peligroso Se lo tiro a estos Claro El único problema Es que Morgana lo hace Por cada miembro del Darkhold Con lo cual Ahora mismo Con 4 Si que podía haber asistencias Pero les quitaba Un 80% De asistencias Este puede ser peligroso Es millón y medio De De extremos Este tío Tenía os mío Tenía os mío Hemos dicho aquí Los siniestros Claro Los siniestros De hecho Estoy subiendo Ahora que ya he terminado De subir La mente colmena Y los extremos Estoy subiendo ya Los Los superiores Despacito Despacito Pero lo voy subiendo Mira Aquí está Ya ha subido Un poquito Al lagarto Está en 83 Cateria 14 Va cogiendo forma Todavía no los voy a usar Porque creo que están peques Que me compensa más Utilizar a Buitra y Misterio Pero quiero subirlos A A máximo Porque creo que Les estoy sacando rentabilidad Y al menos Durante la próxima temporada Todavía los superiores Van a tener Bonos Así que al lío Los extremos Me han dado hoy La victoria Raspada En mi crisol Es que son muy buena En defensa Están A mí me gusta Bastante como equipo La verdad Son bastante durillos Anda Ese rollo ¿Por qué te lo han dado A ti, tío? Y arroyo ¿Por qué ha sido La primera Sub? ¿Puede ser por eso? ¿O ha sido La que ha sido Encaenado? Yo creo que Porque ha sido La primera Ha debido ser Por eso Pues mira De nuevo Me han vuelto A A Nightcrawler Y a Forja En el mismo lado Error de novato No hay que hacer esto Chicos Y intentar separarlos Lo más posible Porque son los dos Más peligrosos Con lo cual Nos interesa Reventarlos Ha entrado el trauma Perfect Todo perfecto El bloqueito Se lo va a zampar En este caso Forja Para que no Resulita nadie Si por lo que sea Alguien muriese Como mancha solar Que es un poco De papel Balmache Vamos a Ponernos unas Cositas Esto es otro Para que El amigo shocker Nos dé un poco De energía Vamos a A bloquear A todo El mundo Y las cagueritas También van a ayudar A lo mejor Tiene que haberlo tirado En el lado izquierdo Para que pillara También Para que pillara La ciclope El tema Del bloqueo Pero bueno No es más Vale Pues habiendo visto Eso No vamos a matar A nadie Vamos a ir a por Forja Una pregunta Una pregunta De actualización Si Si Carlius Te puedes meter En En Google Play O lo que sea Y puede que te salga Puede que no A mi por ejemplo En una cuenta De De BlueStacks Me salía Y en otra no Entonces Depende Depende De lo que estés En iPhone En lo que sea Pues Este cabrón ¿Se vais a pelear? Si Si Se vais a pelear Que hijo de satán Pues aquí me trae De vuelta Ander Crawler Putada Putada Ahí me ha hecho Todo por culpa Del mancha solar Que se ha muerto Con mirarle El hijo de satán Todavía se me jode El combate Tinta mala cosa Tinta mala cosa Soto porque Este cabrón Esto es inevitable Si Menos mal Es que tenía que haber Matado a este cabrón El primero A ver Es que he tirado Demasiado ataque de aria A lo mejor Y me he fumado Ahí un Un troncho También que casualidad Que vaya Al puto Al puto buitre Que estaba un milímetro De vida Tío Vaya el stun Ahí Mala suerte Buah Me ha matado Ya Toma por culo Se ha ido ya Se ha ido ya Se ha ido Se ha ido Nada Si es que Mala suerte Tío Mala suerte Por el puto Mancha solar Tío Que se ha muerto Y me ha jodido Vivo Que putada Que putada Y este combate Incluso con el bloqueo De habilidades Para que veáis Que fácil Se puede joder Y no lo estaba Jugando mal Pero Pero ahí Se ha ido Al guano Y ha sido Culpa De Yo creo Que ha sido Culpa De mandar A mancha solar En este caso Del buitre Que lo ha Reventado Pero claro Es que Lo de que se acelere Hace que El bloqueo De habilidades De un turno No les haya hecho Nada En la sexta temporada Tienen bonos Los X-Men extremos No No tienen Ya El bono de mutantes Que ha visto Temporada No lo hay Los bonos Son para Para la mente Colmena La mente Colmena Esta que tiene Bonos La mente Colmena Se considera O los simbiontes Se consideran 6 siniestros Y 6 superiores Con lo cual Puedes hacer Convitos Ahí buenos Y te dan Resurrecciones Y toda la historia Vamos a intentar Matar ahora Si al puñetero Forja Tío Intentar no tocar A este cabrón Nada Voy a tirar De especial Porque para lo que Me ha servido El trauma Vamos a ignorar A mancha solar Todo lo que se pueda Del mundo Si Bien subidos Son bastante cabrones Ya lo habéis visto Que me han jodido Pero es que Claro Como manchas solares De papel Tío Se muere Y entonces Este cabrón Le llega un turno Entero Super rápido Y no hay nada Que puedes hacer Ahí Vale La ceguera Antes creo que ha ido bien La puta Es lo del tema Del bloqueo de habilidades Que se le puede ir Pero bueno No, no te aceleres No te aceleres No quiero que te aceleres De hecho Tú tampoco Te vas a acelerar Por mis cojones Por joderme Antes Cabrón Tendré algo Para nukearlo Para nukearlo Un buitrecillo O algo Así que pueda Reventar a Forja Es que puta evasión Ya he puesto evasión Me cago en No, no, no No me comete El error de antes Podría quitar Tres más Es que no No quiero que lo mate Pero No me la quiero jugar El cabrón de Shocker No podía haber hecho Eso antes Ojo Es lo más civil Con esa party Con esa raid De seis personas Sí señor Muchas gracias Tomasín Y bienvenidos a todos Los que venís con Tomás No te mueras Por Dios Vale Se murió Se murió Forja Bien, bien, bien Soy feliz Bienvenidos a todos Los que venís con Tomás A todas las ratichas Camboyanas Y nada Y a mis cleras Y toda la pesquita Bienvenidos Estamos jugando el Chrysal Ya nos hemos estampado Una vez Porque somos gilipollas Digo somos Pero soy yo El gilipollas Que bueno Me he pasado de frenada Y he reventado La mancha solar Y me ha hundido La vida Me ha hundido La vida Forja Vale Vale Ese era el combate Un poco Y nos podía hacer algo Vamos a tirar unos Maestros del mar Aquí En Pegasus Griseiken Y Creo que te voy a quitar a ti Porque no vales Absolutamente Para nada Vamos a meter Un Dormiamu Por ejemplo Vale No va a salir mucho Para Gestrell Pero Pero vamos a Probar así Bueno Tomás Ya estás preparando La billetera Para el caballero negro Porque tú Me sorprendería Que no le compraras Una ofertilla De 100 pavos Me extrañaría Pues los compras a todos Pero a este Yo creo que merece la pena Estaremos ahí De acuerdo Esta igual Vamos a bloquearla Pero de ya Vamos a meter así Una De lado Pam 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 Bien No Esto va para que Estrelilla Ya tengo que encargarme De este También Debería poder ponerle Una alteración A lo mejor Tiene que haberle pegado Con A lo mejor Tiene que haberle pegado Antes con otro Pero bueno Si la pego Se va a poner Provocación Este cabrón Vale No sé Si es tuneado Se lo puede poner La verdad Pero bueno Se le va a pasar El stun Ahora que lo pienso F ahí Yo lo digo en serio Si me dicen Que es el kit De Mephisto Me cuadra De lo roto Que lo veo Rotito está Rotito está Venga Muere Muere Rescue Hija de satán No se muere Muere ya Coño Lo único bueno Es que no me puede Resultar A dos personas Solo puede Resultar a una A ver si puedo Matarle a otro Para darle Hay que pensar Ay no me ha dado tiempo Bien 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 Buena limpia Buena limpia Bien Como que una Este merece dos Totalmente de acuerdo Tomás Es hora De De gastarse La paga extra En algo El kit De Mephisto Es una locura Bueno veremos Lo que tiene que tener Es algo Algo especial Como tenía Apocalipsis Que nuquea un tío Como tenía Dormamu Cular Resurrección Es algo guapo Tío Yo me le espero Tipo apoyo Sabes Y que bufe un montón A la gente Y que haga alguna cosa Algún efecto de campo Batalla También podría estar guapo Veremos Veremos con que Nos sorprenden Que por cierto Los que estáis por ahí Metidos en sitios De leaks Y de rumores Y tal Sabéis Os han dicho A algún lado Cual va a ser El único Del caballero negro Porque yo El resto de únicos Del resto de personajes Los conozco Pero de caballero negro No O sea Es que El servidor de pruebas No sale O sea Es que ni sale Es como si no tuviera único No sé Es que no Ay mierda Le he cagado por hablar No sé Que no tiene todavía El único asociado O es un error O el qué Quítale todo A Julka No se ha quitado Las invencibilidades Será Muerta 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 Y pensé que Le iba a matar Fíjate que pensé Que lo mataba Al Al Deep time No mueras No mueras Mueras No me voy a jugar Por quitar la provocación Que no la has quitado Por supuesto Porque convierte Estres efectos Pero No dio Convertir ninguno De los tres Joder Eso era para el rojo No era para ti No vale Que le meta ceguera Le he metido ceguera Por lo menos Se va a intentar acabar con él Vamos a hacer hemorragias Esto no lo va a matar con él Vamos a hacerlo igualmente Vale Bien Las hemorragias Bien ahí Bien 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 Algo malo va a tener O será por oscuros O no habrá obre por núcleos O un evento horrible O un único nuevo Hostia Pues lo del único nuevo No lo había pensado Yo había pensado Unico putada Rollo osmio Yo me estaba planteando Que tuviera osmio Por ejemplo Pero ahora que hice Eso del único nuevo Hostia El extracto del olimpo La Raticina esa Que había por ahí Había dos o tres Que todavía no tenemos Yo creo que no tendrá Orbe por núcleos A lo Quicksilver Pero Quicksilver No tuvo Orbe por núcleos Ya me pillas No estoy seguro No tuvo Hostia Pues a lo mejor Es un efecto Quicksilver Con gas tirado Los defensores secretos Con Darkhold Darkhold Con Apocalipsis Pero realmente Con Darkhold Normal caen Lo he tirado Porque me sobraba Darkhold Me sobra Apocalipsis Que no podía utilizar De ningún lado Esta es la sala Que son menos turnos No sé Puede que ha guardado Dormammu Para esto Pero bueno Sí Carlius Pero cuando ya fue Farmeable Fue recompensa De Crisol De hecho De hecho Su evento Fue la recompensa De Crisol Y luego Lo pusieron En la tienda Pero Si vea Que lo dices A lo mejor No tuvo Orbe por núcleos Porque si vea Que no recuerdo Haberlo hecho La mejor manera De saberlo Es ir al vídeo Cuando hice El vídeo De su día Si no hice Aperturas Que no había Porque personajes Suelo tirar A Wong Que cabrón No ha aguantado Como un champion A por Wixilver El stun A Wong Eso la cagamos El último día Con eso Aguantar Chicos Bien Aguantado Bien Bien resistido Así si Hombre Ahora se protegen De la hostia Tienen Salvaguardia Matarlo Va Sale la puta bruja Eh Bruja Vamos a Joderla Buenas bandanas Que tal Mata a alguien No va Por dios Vale Strange fuera Algo Algo Morgana Debería Ser La siguiente A Wong Wong Todavía tiene El bloqueo Vale Bien Morgana Morgana Afuera Bien La bruja Afuera Lástima de Quicksilver Que ha sobrevivido El cabrón Segundo plano Prueba Prueba Hemos perdido A Emma Por culpa De eso Eso Prueba otra vez Si quieres Estuncillo O muerte Muerte Me gusta Muerta Y muerto Si hacen Si hacen eso Con el personaje Es useless La gracia Es tenerlo alto Ya Pero La gracia También Sabes Cual es Cierta Es vender Ofertas Tío Y Es una manera De garantizarte Que lo compra A más gente O que Que mucha gente Lo va a comprar Igual que los créditos Oscuros Es una manera De garantizarte Venta De créditos Oscuros A ver Si lo hacen Por créditos Oscuros O Lo hacen Si no Por núcleos Pero luego El evento Es decente No está mal A ver Sobre todo Ahora que los personajes Son farmedales A los 4 meses Y este personaje Tiene pinta Que va a ser útil Bastante tiempo Un año Por lo menos No sé Que iba a hacer Aquí Aquí lo que me quede Ya Pues tú 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 Ah Eternos Podría ser O sea Son bastante rápidos Estos cabrones ¿No? Vamos a probar así A ver Que tal Bueno Ya veremos Chicos Ya veremos Yo creo que Efectivamente Una cosa de esas Puede tener Incluso un par De ellas Puede ser Que no tenga Record núcleos Y que Sea créditos Oscuros O puede que sea Créditos Oscuros Y un único Raro O sea un personaje Normal Con un único Super chungo O pida 110 Mini únicos Para subirlo Puede ser muchas cosas Para que nos jodan O puede que no tenga Ninguna de esas cosas Pero Raro sería La verdad El ulti Es el bloqueo ¿No? Juntitos Ahí os quiero Para que os pille Que estrela Ahora Que os va a reventar Con el especial Bueno Si que este Llega a atacar Que no estoy tan claro Yo No le hemos quitado Nada Hostia Aquí cabrón Como se me ha escondido Hija de satán Muere Toma por culo De aquí Equipo asqueroso Lo de los minis No afectaría mucho Puede ser Próximo negativo No creo que sea Próximo negativo De hecho Ya os fijáis Que ha pasado años Ese negativo Y siguen Sin meter A nadie más En la web Y yo no se lo voy a recordar Porque Los menos Meten algo peor Sabes Bueno 49.782 Y Perfect Que putada Tío Un fallito Nada más hemos tenido Pero Nos han reventado Fallo mío Fallo mío Ha sido ahí Hay que aprender También tenía Y tenía Skrull grande Hostia Un millón setecientos De superiores Chaval Este era nuevo balleno ¿Qué pasa? Porque tenía todo Bastante tochito Para estar aquí abajo Ah bueno 47 millones Es que tenía Prácticamente El mismo poder Debería haber Cien Cien casas de diferencia Vale Pues nada ¿Qué se lo va a hacer? Ahora apago Geyser Ahora apago Ay Que ratilla Que ratilla Miserable Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer La dimensión oscura Y si queréis Después Vamos a hacer incursiones Primero Que luego me roban la línea Y después si queréis Hacemos Os pongo unos vídeos Del Black Knight A verlo en En acción ¿Vale? Salvo que me estampe Si me estampo Vamos a terminar rápido Aquí Yo he ganado 40.000 puntos Casi Pues Claro Es que todo el mundo Al 92% Ha votado al Sí Con lo cual Los dos o tres que hay Votado al no Os habéis hecho de oro Hoy Si esto no va a tirar Todas las salas Lo digo siempre Es hacerlo más eficiente Que él Y él lo ha hecho Perfecto Tomar por culo Que es un millón 800 de Bifrost Tío Que es mi equipo Más grande Como cojones Falla Tío No tiene puto sentido Qué asco de vida Voy a ponerme a Loki Aquí Porque yo creo Es por eso Voy a buscar al Bifrost Creo que a Loki No lo tengo maxeado Tengo que meterle Categoría 18 A todos La meto Loki no estaba en 95 Ya sabía yo Ni Gato y 17 Pues también Eso puede influir un poco Pero vamos Vale Esa incursión perdida Vamos a poder Hacer la otra No lo hagas Todo junto En los puntos ¿Eh? Kirtat No lo agregas Ya Es que un millón 750 De Bifrost Tío Y fallan Es la mar Por culo O sea ¿Por qué cojones Fallan? Coño Le he dado sin mirar Le he dado sin mirar No sé por qué Le he pinchado ahí abajo Pero es una putada Como en la casa Pues ahora Tengo que recalcular No sé Cómo coño He pinchado ahí Ahí me he despistado Vamos a compensarlo Gastando un poquito De incursión Hola Olita Quizás lo habéis comentado Antes o después No estaba tan Han ampliado dos días más Las pruebas del duende Cuando lo enviado Hace un momento Ponía dos horas De hecho Por eso Le hemos hecho lo primero No te hallo Pues sí Dos días Pues sí Sí, sí Eso parece Que les han ampliado Un par de días Yo nada Voy a volver a hacer Yo ya Con esto Me conformo Vamos a hacer núcleos más Bien, bien, bien Este qué tal es Supongo que será igual ¿No? 60 orbes Otro 70 orbes más Hostia, 30 eh Esto puede ser guapo De 80 más Hay bastantes Este es peor 10 millones menos de oro Pues entonces sí Hay diferencia Fueron 25 millones de oro Esto fue muy bueno Yo al final no lo compré Al final resistí la tentación Terminado Y la ISO 8 Queda ISO 8 O sea Al final no creas Como al final no subes a todo el mundo a 18 Tampoco creas Que te hacen falta Los categorías 18 Es algo más selectivo ¿No? Esto tengo más Tengo recargado esto Vale, pues vamos a dimensión oscura Venga Vamos con los legendarios No jinetes Claro que voy a haber hecho el fin de semana Y haberlo ya finiquitado Y tendríamos el scroll grandote ahora ya Pero bueno La babería Bueno, ahí tampoco Porque he estado haciendo un montón de vídeos Y de cosas Ya estáis viendo que Que en la web secundaria En el canal secundario Mejor dicho He puesto un montón de cortos estos días Luego voy a sacar el gameplay De Black Knight Sí, en cuando termine la dimensión oscura La ponemos Es mi idea De hecho he preparado una escena Especial para eso Para poder ver cositas Con lo cual sí ¿No lo has visto aún? Sí, lo he visto mañana Cuando lo hablo contigo Al menos un cachito Hostia puta Me ha reventado ya Nick Fury No empezó hoy hasta muerto Y remuerto Pues nada Vamos a vengarle Hostia que no se muere El bisop No quería Aquí hay que matar a A júbilo O te jodí a vivo La júbila no la voy a tirar Porque si la tiras Luego no la dispara Al siguiente Sí, sí Ahora mismo Lo de los contraataques De la muerte que pega No lo hace nadie Sí que había muchos personajes Que estaban hechos un poco Para contraataques Pero al final Ninguno como este Con ese poder tan arrasador Que te quita un tercio de vida Un contraataque Tiene que tirar la fuerza nova Yo creo Es que no creo Si no, no lo voy a poder hacer El nodo Tiene que tirar la fuerza nova Al principio Y ya está Sí, sí Le meten unas buenas Unas buenas torrijas Al amigo De hecho mira Lo voy a ir preparando ya Mientras carga esto Aunque no lo veáis Por aquí en la retaguardia Voy a estar Buscando el vídeo En móvil gamer Hay más vídeos, ¿no? Aparte No es solo móvil gamer Creo que hay También Vale Y hay alguno más Sí Dorky también Tiene aquí Alguna cosita Y tal Vale Pues sí Ahora lo Miramos un par de ellos Vamos a poner aquí Silenciar Mientras están los anuncios Ya puedo jugar Venga Perfecto ¿Está roto en general Black Knight O está muy sujeto a guerra No, no De guerra nada De guerra nada De guerra tiene un par de cosas En el kit Pero casi todos En todos los modos de juego Incluso tiene cosas Para arena Con lo cual Eso ya te debería decir algo Cuando tiene tags Para arena Un personaje Suelen ser tochos Ahí me ha jodido bestia Porque suele estar agachado Y me ha jodido Ah, lo vas a ver Juan Lo vas a ver Es buen Buen bicho Buen bicho Más se ve la diferencia En que el rival Lo tenga No lo tenga Se nota bastante No, tiene que haber robado Todo eso bestia Ahora que lo pienso 2200 Bien Buena leche Vale Omega ya lo tiene Y quita Hostia Que leche No he llevado yo Del cabrón De De negativo Con esta muerta Ya no hay tanto problema Vamos a ir a por Negativo De hecho A los minios Me los guardo Muerto Bajaron Faila Y la otra Faila La Mari Creo que si Me voy a ir a por Mundragón Ahora que lo pienso Porque es la que vais a pelear Es la que va a curar Mejor dicho Podría tirar esto Y me lo fumo Pero es que es un cooldown Muy grande Pasando Me está tocando Ver el Void Knight En la arena No sirve ahí Si sirve Si sirve A mi me ha jodido Varias veces El Void Knight Yo creo que con las 20.000 cosas Que le he metido Yo creo que cae Ya está lo mismo Vamos a darle Matarile Ya venga Joder Como me jode Que se queda Un puto milímetro De vida Ahora Ya se pone Invencibilidad Si ya se ha morido Con la siguiente Ataque de Aria Ya estás aquí Tocándome los cojones Con Invencibilidad Y con uno de vida Toco el cabrón Del puto Cosmos También Tocando los cojones El bicho inservible Muerta Muertos Y listo Ya queda menos Si, como digo Si podía haber jugado En fin de semana Y probablemente Lo habría terminado De hecho casi en auto Lo habría dado en auto Un par de días Y un par de nodos Me podía haber quitado De los tres Pero bueno Así recuperamos Un poco de habilidades Un poquito de vida Que bestia Nos va a matar Un mundo más PPS Un mundo sin subidas De precio En tu tarifa Y darte una tarifa Que incluye Netflix y Prime Han doblado Los cabrones De YouTube La cantidad de unción Que te comías antes Lo mejor a usar Lo obvio Para guerra Pero en general Es muy bueno Solo lo de Arena Tiesa Extra Que por algo Dorky le dijo Kraken Knight Claro, Kraken Porque quien sea Quien más pasta meta Obviamente Lo tendrá más fuerte Me cuesta más trabajo Bajar los defensores Completos Con Apo Y Skrull Que con algún otro Personaje Que no sea defensor A ver Es que los defensores Ganan más bonos Y más velocidad Cuantos más hay Pero a priori Más allá de la gata Y Miss Marvel Yo creo que cada vez Menos se van a ver De hecho ahora Con el Con el Caballero negro Y Miss Marvel Ojito ahí Dos defensores Con provocación Tocando los cojones Se puede enquistar La cosa Vamos a poner los minions Para molestar Habría que controlar A Wong Y lo antes que se pueda Si se puede Que no está claro Que se pueda Si se puede Así que le controlamos Ahí un poco No hay más tanques Hay un Strange Hay una Peggy Bueno Vamos a quemar A buenos cooldowns Ahora yo creo Como este Como este Y ya está Ay cabrona Pues nada Es fácil para que el Screw vaya más rápido Porque si llevas Varios defensores Los buffos que se ponen Hace que se acelere Screw contrario Si eso es cierto Así que me quita Todos los buffos De Fury Pero bueno Lo están intentando Lo están intentando Si ya ha perdido La velocidad Es putada Venga muérete Otro menos Vamos a robarle Todo esto A este Hostia Fury Tío Puede ser más lento Por el amor de Dios Que va a ir La gata otra vez Antes de que vayas tú Vamos a retrasar A Wong Le quitamos Media barra de velocidad Le ponemos un poquito De Ah no No le ha entrado La bajada de defensa Bueno pues no ¿Qué vamos a hacer? Si va a estunearle No quiero que esté ahí Molestándome La economía Lo mato Bien Muerto Hombre Fury Ya por fin actúas Cabrón Tengo tiempo A bufarte Ocho veces Vale Muerto Strange Baja Capitán América Y gata Regalos para todos Agata Si vamos a poner un bloqueo Para que no cure Buah Está muerta No tiene que haberlo hecho Podría bloquearla A ver Es que no tiene que haberla Todas las habilidades Voy a matar a Capitán América Y ya está Lo puede resuitar ahora Es la única putada Pero bueno Primero Tiene que tirar el ulti Primero Vamos a subir a YouTube Lo de Black Knight Kanek Que me voy a jugar al fútbol ¿A qué te refieres? A los vídeos Sí Claro Yo subiré todo el directo Con lo cual Si lo vamos a ver en el directo Sí lo subiré En cuanto terminemos Este nodo Si te agita a jugar al fútbol Vete a jugar Si esto se queda subido Y si no lo puedes ver Si no lo podrías ver en Twitch En el VOD ¿Sabes? Es que no quiero tirarte nada más Seguro baja algo más peligroso ahora Esta está muerta Siguiente Por acá Kanek ¿Tú usas Bluestacks? Sí Bluestacks y L de Player Ahora mismo En Marvel's Triforce Estoy con Ahora estoy con L de Player Pero tengo L de Player Y Bluestacks al mismo tiempo O sea Hay que ser alguna secundarista Con Con eso Para que no Porque Bluestacks Si hables muchas instancias diferentes Empiezas a chupar de RAM Que no veas Y a veces voy cambiando Porque una Da error O O Bluestacks es un poco mierder Entonces da error De vez en cuando ¿Por qué lo dices? Tomás He actualizado Y al entrar al chat del juego Me sale un bug Y no se lee el chat Bueno A mí se me da un poco igual El tema del chat La verdad Entonces no sé A mí me pasa a veces Que no se ve el chat Pero es que yo No antes suelo Ponerlo para que no se vea Lo pongo en chat privado Con alguien que no me ha hablado nunca Y Y entonces no se ve nada en el chat Pero si le pasa Le pasa a veces Son cositas que le pasan a los emuladores Se empieza a poner de coger la pantalla No Eso no ha pasado Y de hecho Aún no lo tengo actualizado No he actualizado todavía Este parche No me salía en Bluestacks Me tiene que entre hoy y mañana Me saldrá Joder Desinstala O Joder Se ha muerto nueva Nada Se acabó aquí el trayo Creo Que desinstala O cambia otro Bluestacks Cambia de Bluestacks 4 O que a mí a veces El 5 me fallaba Toma por el culo Te acabo de utilizar también Bluestacks Y nada No Será un problema de Bluestacks Hasta que no lo No lo arreglen ellos Olvídate Prueba con un código Con una versión anterior Prueba con Bluestacks 4 Por ejemplo Que yo suelo hacerlo mucho Cambiar del 4 al 5 O Bájate L de Player Que al final es lo mismo L de Player O Memo O tal Yo Que siempre utilizo esos dos Adiós Wande Te está atragantando un poco Este tray Vamos a matar a este Que está dando por culo Hace tiempo Me empatan en los huevos A Strange Tengo que hacer un corto De la gata Ahora que lo pienso Hoy creo que se sube El de Cíclope Creo que es el de hoy Ayer fue Mancha Solar Así que será Cíclope Puede que sea Cíclope Porque todavía no tengo hecho Creo que no tengo hecho El de Gambito Es el que todavía no tengo terminado Bueno, hemos sobrevivido a esa oleada Vale El siguiente Ah, está Por la En Capitán América No lo he visto Lo he visto tarde Voy a bloquear a Peggy Y a Capitán América Peggy primero Vamos chicos Que sois 8 contra 3 Vais a matar a Nifir En un momento Venga No, ya se murió Se murió Se murió Se murió Se murió seguro Sí Pues nada Autobásico Y se ha acabado esto Vale Pues ya tengo aquí preparado el vídeo Vamos a verlo Vamos a ver Un poquito de Black Knight Hay hype Y queremos ver Sus bondades De hecho Voy a quitar la música Vamos a poner aquí el vídeo Vamos a ampliar esto Y vamos a cambiar A la nueva escena Que he preparado hoy A test server So everything on the test server Is subject to change Now, I just want to say That this team down here Is very powerful There's some wonky things Going on Micrófono Micrófono Aquí Ahora ya Ahora ya se me escucha Vale Es que Al cambiarlo Al cambiarlo No se escucha Está aquí Mobile Gamer No A ver El primero Es un ataque en guerra Me parece El equipo en defensivo Para que lo veamos Un poco el equipo en defensivo Bueno esto Vamos a poner Ataca con inmortales Apocalipsis Y Skrull Vale Ahora Ahí empieza No le entra Ni un solo efecto negativo Porque tiene Un mil extra De resistencia Es una Brutalidad Intereso Y la inmunidad Claro pues Es imposible Quitárselo Aunque no te haga salvaguardia Es que no No se lo quitas Ala Y de contraataques Desacargado el Skrull Que te parece Skrull Se lo come Osea es que Se lo Se lo Se lo come Al Super Skrull Que da gusto Ahora mira En arena En arena Uno que es De defensores Con Super Skrull Con Apocalipsis Basicamente el mismo El mismo equipo Vale No se porque va a coger A Drax La verdad Pero bueno Yo creo que le va a ir peor Va a probar ahí Con el Si si es el nuevo monstruo El caballero negro Es el nuevo El nuevo personaje Rotisimo Ahora Voy a intentar Meterle El El especial Del Super Skrull Al caballero negro Que ya empieza Con provocación Como veis Provocación Inmunidad No entra No le quitas Nada A todos los demás Y le mete alteración Pero a él no Mira el contraataque Y mira como ha dejado El Super Skrull De un contraataque Brutal Necesitas robarle La provocación No se la robas Has copiado Pero no has robado Cada vez que vea Un contraataque El tío Te deja el 50% De vida O un 30 A ver Es un tío Esa categoría 18 7 estrellas rojas Los nuestros No van a hacer eso Pero claro Aquí no puedes hacer nada Porque no No tienes la inmunidad Es inútil La gata Es inútil Ahora mismo Vamos a entrar Y encima Te comes un contraataque De la leche Mira Mira el Super Skrull Ahora Mira mira Atentos Atentos Pam Ha muerto Contraataque Muerto Contraataque Muerto A ver Es lo que dice ahora Paul Limer Que hay que tener en cuenta Que el caballero negro Es más duro Cuando está defendiendo ¿Vale? Que cuando tú ataques Con tu caballero negro El tío no va a ser Tantocho como el del rival O sea Es básicamente La defensa definitiva De hecho Ahora va a probar Un equipo ya Con Va a hacer el mirror Quitas a Drax Y pones al caballero Y pones al caballero Y pones al caballero Ahí está Un segundo Antes de esto Voy a quitar Un segundo Voy a dejar esto así Y Asá Ah no, me He hecho mal, un segundo Quería tocarlo Para llevármelo a otro lado del chat Lo que voy a hacer es cogerme El chat por aquí O donde puedo coger el chat, aquí Porque quería leeros Y así Así no podía Vale, entonces me voy a llevar esto que es el Youtube, me lo llevo para este lado Y ahora cojo el vídeo de MobileGamer Que lo tengo Por acá y me lo llevo Aquí, ahí Ya está, ya está, ya está arreglado chicos, arreglado Vale, vamos a ponerlo para acá Es que si no nos leía el chat Igual de bien, lo leo en la pantalla del OBS Y no se lee igual Es que en defensa gana un 40% más de vida Eso se nota, ¿verdad? Para no tirarlo fácilmente Bueno, ahí tienes tú Ahí tienes su propio Black Knight Que Ya vais a ver Que mira que cuesta la que va a meter al Skrull Que le ha quitado un tercio Pero mira, compáralo con el que va a hacer el contrario Mira Pum Te ha quitado un 40 o un 50% de vida Con protección de subida de defensa y todo Porque la ignora Encima te mete un trauma Entonces encima tú Intenta evitar ahora que Apocalipsis te haga el ulti Cuando tienes ahí a Miss Marvel Y al caballero negro Jodiendo tú Aquí yo creo que comete el error Porque yo estudiaría A Miss Marvel Por lo menos para quitarme uno en medio ¿Puedo hacer críticos la pasiva? Yo entiendo que sí, ¿no? Debe ser un poco como lo de Gambito La parte de Entiendo que el 30% de vida Que hace como daño Esa no Pero entiendo que lo anterior debería Vale, ahí sí le ha entrado una alteración Pero mira ahora Skrull ¡Patapá! Es que se lo come Se lo come, se lo come, se lo come ¡Oh, Dios mío! Mi Super Skrull está muerto Ahora, esto es lo que he encontrado Es que cuando Black Knight finalmente toma un turno Vamos a ver si lo sucede Normalmente obtengo un segundo turno inmediatamente Vamos a ver aquí Vamos a ver si puedo entrar a su Super Skrull ¡Y! Casi te mata No, esos Super Skrull están muertos ¡Bum! ¿Verdad? Bueno, eso me dará algunas hielas, ¿verdad? Esto cura un poquito Pero no sé si va suficiente No, Apocalipsis muerto Caballero muerto Todos muertos Sinceramente, esto pasa es una puta pesadilla, ¿eh? En defensa Una sesión de puñetera pesadilla Oye, Kaneki, los personajes de la portada ¿Sabéis algo? Sé lo mismo que vosotros Que salen en la portada No sé nada más Son personajes del parche siguiente No sé absolutamente nada, tío Si no sabemos ni el único del Caballero Negro Como para saber de los personajes Dentro de un mes y medio Sé que existen y tal Pero no tengo nada Nada más Ya nos contarán Entiendo que tendré una reunión dentro de un mes Con esta gente Y nos hablarán Y haré un vídeo igual que hice hace dos días Del equipo nuevo ¿Se ha ido contra uno sin Caballero Negro? Bien Pues el Caballero Negro va a hacer todo el trabajo, ¿no? No, ahí tienes que caer el robo a la inmunidad Tienes que caer el robo a la inmunidad Y puestos a eso Haberse metido el stun Al Skrull Yo lo habría matado con Apocalipsis La verdad Mira, mira, mira Mira, mira Uy ¿Qué ha pasado con Super Skrull? Se fue Se fue, se fue, se fue Aquí lo dice Lo dice este señor Dice ¿Cuán a menudo Es el Super Skrull el primero que muere? No muy a menudo, ¿verdad? No es algo que suele ocurrir Y aquí, sin embargo Este señor lo contrarresta Perfectamente Con lo cual, perfecto Si acabas de sacar al Super Skrull Te viene perfecto para tirarlo a la basura Muy duro Muy durito Muy duro Pero como digo Esto ocurre cuando te enfrentas tú A otro caballero ¿Se sabe cómo saldrá? No Se sabe que es un evento Que empieza el día 20 y algo Hemos dicho antes 26, creo Con lo cual Probablemente el día 20 Tengamos las ofertas Y ahorro por núcleos Si hay Se viene por núcleos Que no creo Fácilmente voy a guardarme 12, 15k Yo guardaría todo Ya hasta ese día Y de hecho Yo voy a dejar de tirar No voy a tirar Para el duende rojo Por eso Porque voy a guardar Todos mis núcleos Para ese tío Porque creo que va a ser importante Para el tema de De tenerlo poderoso El tema de vida El tema de daño Creo que importa Los stats Lo que sí Tened en cuenta Que si Si sale por créditos oscuros Más vale que guardéis créditos oscuros ¿Vale? Porque si no No tendrá poder Solo con las estrellas amarillas Pero no se sabe todavía Nos tendrán que avisar Por un blog O por algo De cómo va el tío Si va a ser un personaje normal O va a ser un personaje Con créditos oscuros O Yo que sé O yo que sé O qué único va a utilizar Es que no sabemos Ni el único El resto de únicos Lo tengo Estaba haciendo ya el infográfico Con todos los únicos Pero es que fíjate Es que tiene una pasiva Más larga Que 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 la biblia Entonces bueno Vamos a cambiar Ya de escenita Si queréis que veamos Alguna cosa más Pues Lo vemos En un pliqui ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No? De hecho Lo haremos esto más a menudo Lo de hacer reacciones Y ver vídeos Ahora que ya tengo configurado Un poquito Este temita Y Y qué más Qué más Qué más Quería ver un par de vídeos Del Dragonair También Que digo yo Ya puedo aprovechar la escena Que las tengo en plan multiusos Pero Antes os voy a hacer una pausita Para hacer un pis ¿Vale? Así que ahora vengo Me ando vivo ¿Vale? 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 Ahora estoy de vuelta, no he tardado nada, ¿verdad? Ya está, está, está Está todo perfect Perfect ¿Ya vas a seguir haciendo la emisión oscura 6? Bien, correcto, no deberías Ya es inútil, no vale para nada La recompensa es basura Bueno, esta configuración con la nueva portada Me gustó, sí, la nueva portada es Megatop, no, lo siguiente De hecho, mira, esto debería haberlo cambiado Pero bueno, ya lo cambiaré luego más tarde ¿Qué más tiene que tocar por acá? Esto Y Esto otro, vale Ahora por Mefisto, pues sí Pero Mefisto será a partir del próximo parche Y habrá que conseguir la categoría 19 Que no sabemos ni cómo se conseguirá Que obviamente yo creo que será en la incursión de invasión 3 Seguro O las dificultades superiores de la invasión 2 A lo mejor la 2.3 o 4 Ahora mismo hasta cuánto se puede subir Las incursiones de invasión Invasión 2 Recompensas Claro, pero aquí no puedo ver las dificultades Ahora mismo No, no se puede saber, ¿no? ¿Por qué se me ha borrado todo el Twitch? Tengo que ver otra pestaña antes de Twitch Y se me ha ido al Wano Por estar tocando Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vale, listo Arreglado Ah, y la musiquita La música Con anuncios No falte Con estos equipos nuevos Donde ya no sirvan Ni medio colmina Ni extremos Me voy a llorar No, yo creo que esos equipos funcionarán Lo que probablemente Empiece a no funcionar Probablemente sean Bifros y Pegasus Que son los más Antiguos Empiecen a fallar O a que les cueste bastante ¿No? Tienes que meter en primer ataque Pero en primer ataque Tiene otras dificultades Uriax En primer ataque Solo tiene hasta Hasta dificultad 2 No hay más Pero en la nueva Que no es primer ataque Que es Invasión 2 Tiene dificultades Pero no sé hasta cuánto Es lo que quería ver A lo mejor A lo mejor lo puedo ver En la buena secundaria Porque ahí Tengo galones Ahora dejo un segundo Que comprobo No puedo verlo Si no Si no Si no Si me dejan No hay Pues entonces será eso Que seguramente Metan las dificultades Metan las dificultades Y metan en algún orbe La categoría 19 Vale Vale Pues es bueno saberlo Perfecto Perfecto Cuando veamos a caballero En defensa En cualquier equipo De arena de crisol O donde sea Date por jodido A ver Echa la ley Echa la trampa No te preocupes Que antes de eso Te venderán Te venderán el nuevo equipo El nuevo equipo Que contrarreste a esto Que será el equipo De la cabala Con el Iron Patriot Y con Y con Mephisto ¿Dónde teníamos yo eso? ¿Lo subí ayer al final o no? Es el calendario Que tengo por acá Pero Esto Vamos a volver a cargarla Para que nos deleitemos Con esta maravilla De De Escena de carga Ah es que lo tengo guardado ya Lo he guardado ya En la carpeta Con el resto De De hecho La tengo que compartir Antes de que me olvide La tengo que compartir por La tengo que compartir por Por Discord Tengo que reducirla primero Que está en Hiper mega tamaño A ver Ahí Ahí yo creo que ya entra bien Voy a renombrarlo Que si no luego se me olvida Que está ahí Vale Ahí está Ahí está la escenita Que guapa Vamos a cobrarle bien Entonces eso Pues Cuando saquen A El líder Y al Iron Patriot Pues Ya veremos Probablemente a lo mejor Sea equipo de arena O sea equipo de guerra O sea equipo de crisol O sea equipo de A ver De incursiones No lo creo Porque creo que Tenemos que esperar ya El equipo La verdad es que Si que podría ser El siguiente parche Pero a lo mejor Empiezan Y nos meten Parte de la cábala Parte de otros No lo sé Es que el equipo diestro Es raro O sea ¿Cuál puede ser El equipo diestro De incursiones? Podrían sacar A lo mejor Un par de invasores Nuevos Y que quitaramos A lo mejor A Nick Fury Y a Yo que sé A Union Jack Y metiéramos A otros Dos o tres De la guerra mundial O a lo mejor Rework A los defensores A los vengadores secretos Y meten un par más No sé Sí Ojalá Un reward A la secret Avengers No Lo que le han hecho Un reward Al Capitán América Para meterlo En renacimiento Y ahora En el equipo Este nuevo Pues podrían Hacerle un reward Al Capisán No estaría mal Estaría guay Estaría guay A mí también me gustaba Pero a quién salvas Ese equipo Es que No vas a salvar A los tres Porque no te va a vender Solo dos personajes Como mucho Yo creo que Capitán América Tendrías que salvarle a él Y a María Gil Y a Saron Que las den por el El Capitán Siga que puedes sacar Por ejemplo Un Un agente Agente 13 Que es al final Saron Carter Y puedes sacarte Yo que sé A varios más De S.H.I.E.L.D. ¿No? De los Podrían ser por ejemplo Los Howling Comandos ¿No? Los comandos aulladores De la segunda guerra mundial Con el Dum Dum Dugan Y a uno de estos Tadeusz Rost Pero es que Tadeusz Como diestro Es que yo Más allá de Como Red Hulk No lo veo con un personaje jugable La verdad Lo único que me gusta Es que toman personajes De equipos ya formados Para hacer equipos Con personajes nuevos Es el caso de Peggy Capitán América Para este nuevo equipo Me han gustado Equipos 100% nuevos Y que hagan rewards A los equipos viejos Para que estén al día Pero eso El danger Ahí no van a hacer dinero Con eso, tío Tú da gracia Es que este equipo Te lo puedes montar ahora Y te lo puedes montar Sin necesidad De tener que subirte 5 personajes Solo tienes que subirte 3 Y Renacimiento Seamos sinceros Cuando salga el equipo De Estamos con la mente colmena Ya no vas a usar Renacimiento No lo vas a usar Se va a quedar en la mierda Se va a quedar Como los asombrosos X-Men Se va a quedar Como Los Vengadores Biónicos Se va a quedar en la mierda Tienes que sacar Personajes nuevos Constantemente Porque Si no al final El juego no vende Y si el juego no vende Claro Hazel tiene Capitanes Américas Capitanes Américas Pueden sacar todavía 4 o 5 más Te pueden sacar Pero eso sería para biológicos Los Capitanes Américas Te pueden sacar El Capitan América Que es el El abuelo de Patriot ¿No? Que es el Afroamericano Te pueden sacar El nuevo Capitan América Que va con Que es como un tatuaje Aquí ¿No? Que le sale No sé Pueden hacer cosas Pero Yo creo que tirarán Por algo Diestro Algo rollo Espías ¿No? Tendría sentido Diestro al final Es un poco de ese rollo Sí Pero yo creo que se refiere Que son equipos muy Chichinabos O sea Es como una ensalada Ya A ver Si verá que el equipo este De Out of Time No tiene ningún sentido ¿No? Son personajes Cada uno De su De cualquier sitio Pero El Aplasta Hidras Por ejemplo Sí El Capitan América Hidra Pero eso sería más Para Biológico ¿No? Si hablamos de Y de hecho El Aplasta Hidras Sería Tech Pero Diestros Tendría que ser algo así Rollo Por Cemo Con Yo que sé Es que es complicado Decir un equipo Diestro Cualquier otro Puedes decir Pues equipo de Capitanes Américas Para Biológico Equipo de X-Men Para Para Mutante Pero joder Para Diestros Es raro Tío Voy a jugar fútbol Y a ahorrar core Muy bien Juanma Que te vaya muy bien Y que ganes Tío Gana el partido Hazlo por nosotros Pues No sé chicos Si queréis que miremos Alguna cosa más Podemos como digo Ver algún vídeo del Dragon Y que lo tengo ahí pendiente Para Que me la han pedido Que haga los desarrolladores Por lo cual Podría hacerlo De hecho Si cargo ahora mismo La página de YouTube En la que estábamos antes A ver Si lo hago bien ahora Tendría que hacer así Tendría que sacar aquí Esto Es un rollo Lo del tema Del chat Para leerlos bien Tengo que tenerlo aquí Los Thunderbolts para Diestros Pero es que los Thunderbolts Les pasa un poco Como a este equipo Que son cada uno De su padre y de su madre Y los hay biológicos Los hay místicos Los hay diestros Entonces es una historia Eh Si a ver Lo que quería poneros Antes del Dragonair Quería poneros dos vídeos Pero al final No he encontrado todos los vídeos Creo que hay uno Que ni siquiera ha salido Lo hago simplemente Porque me lo han pedido No por otra cosa Porque me han dicho Que haga una reacción a esto Pues haga una reacción Y como esta gente paga bien Pues hay que hacerle caso ¿No? Vale Vamos a cambiar la escena Ahí está Aunque se me voy Ah No tengo pantalla completa todavía Vale Esta Aquí está la música La podemos quitar Y es esta Pero está con la publi Vamos a poner El videito Ahí me dejo saltar la publi Ese publi me salta muy a menudo Y algún día voy a jugar Ese puto juego Tío Porque estoy de verlo Que me salta Me va a explotar la cabeza Bueno Creo que es un vídeo muy cortito Eh Y de hecho Vamos a tunear un poco Este fondo Mira Quitamos el fondo Pop Te me he visto Pop Activamos fondo de Dragonair Y vamos a verlo Está chula la armadura Bien 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 Elfa Este es el personaje Pay to win Más pay to win Que he visto Con el evento Pero El personaje parece tocho De hecho parece De los tanques más tochos Que he visto En el juego Esto me gustaría Que se viera así En el juego No se suele ver Mirad Aquí está Te dice un poco Las battle skills La pasilla Diría que es esta Ah No Es el ulti El ulti Hace un golpe Bastante 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 El 8 Ya está Ahí un poquito ¿No? Ah No Sigue Sigue No sé Por qué Salta esto Pues Un nuevo Hachondo Porque quieren Que reacciones Y te ponen La bully En medio Bueno Pues nada Personaje Bastante Tocho Y Bastante Complicadito De conseguir Hay más vídeos En el canal Hay que decirlo Hay más vídeos De hecho Podemos ver Algún vídeo más Si te vas A A su canal Tiene unos cuantos vídeos De héroes así De este estilo Pero Todavía no han puesto Muchos ¿Ves? Tiene por ejemplo Este Es algo similar Al final ¿No? Pero creo Que le va a pasar Lo mismo Al final Del vídeo A ver Este es un Elfo Que también Es medio Dragón O algo así Yo estoy pegado A rayazos Si relámpagos Si, si, si Están chulos Los vídeos Están currados El único problema Es que para Son cortitos Son cortitos Son un minutito Nada más El aspecto visual De este juego Siempre Bastante brutal Pero ves Esto no me gusta Estoy aquí a un cuarto De vídeo Y Ya no lo puedo ver Porque me has metido El banner en medio Esto es de primero De youtuber Tío Estas cosas no se pueden hacer Porque Ah, de hecho Esta Esta es más larga Esta cinemática ¿No? Te pones el vídeo Del juego Y te sale Un anuncio Del propio juego Flipad Ya talán la segunda temporada Esto es todo el mapa De la temporada anterior Y ahora es la temporada Del agua Y toda esto Las islas de Atherkane Donde vas con tu barquito Exploras Está guapo Algo de sitio Y ahora es que el contenido Se acaba muy rápido Es un poco lo que le echo de menos Es la caída de increscencia Se cuenta la historia De las dos torres Esta la acabamos de ver A ese no Pero también tiene vídeo Y ahora Las fuerzas de caos Se acercaron de nuevo Y ahora Los monstruos finales De la temporada Estaría guay Que lo hubieran hecho Antes de que empezara la temporada Porque a mí no es Haberlos visto antes Había trailers Pero no estaban tantos Los tritones Estaba guapo Pero es que se acababa Muy rápido El contenido Y al final Repetieron la temporada Primera Un poco lo que yo Lo que yo le echaba Lo que yo le echaba De menos Recuadrarlo un poquillo Ellos Un poquito más Aceptablemente Bueno Pues ya está Seguiré mejorando Un poco el tema Este de De las escenas Para que estén más guapas Y podamos ver Cositas Y a ver si lo podemos Ir mejorando Quiero meteros Algunas transiciones Algunas cositas Aquí entre medias Para que sea un poco Más guay Pero ahí está ¿Te mola Dragon Ball? ¿Se ve bien ese vídeo? Sí Está chula La temporada esta De Dragonair La verdad Un poco repetitivo Para mi gusto La verdad Me haría gusto Que haya metido Más cositas Pero bueno Esperemos que la tercera temporada Sea mejor Y ya está Que el juego continúe Luego esta cosa La cortaré Pero esto nos viene bien Por ejemplo Para ver vídeos Por ejemplo Que algunos me lo hayan pedido Vídeos de Del Strike Time ¿No? Por ejemplo De los que De hecho Tendríamos que ver vídeos viejos Porque No os habéis enterado Pero no va a haber Vídeos nuevos De De Marvel Strike Force Del Strike Time Bueno Creo que va a haber uno más Pero va a parar Durante un tiempo Porque el que los hacía Va a dejar la compañía El El Senior Community Manager De hecho Voy a cambiar de escena Otra vez Simplemente para hablar De este temita A ver Vamos a volver A poner aquí A Mefisto Quitamos el Dragonair Al final son demonios Por demonios ¿No? Que El señor que hacía Los Strike Time Este señor Que está Por acá Si ponemos por ejemplo Este Este señor Deja la La compañía ¿Vale? Ya deja de ser Bueno Era el jefe De los Community Manager A principio solo estaba él Luego Metieron a otra Esa chica Lo acabó dejando Y se fue a otra compañía Y al final Este también se va ¿No? No se va porque pase nada Sino porque al final Estos son trabajadores ¿Sabes? No Han contra una compañía Que le pagará más pasta O querrá ascender ¿Sabes? Al final No te puedes anclar Si quieres seguir evolucionando Y creciendo tu trabajo Pues Este tío ha llegado Lo más arriba Que podía llegar En esta compañía Y si quieres ser El jefe de marketing De otra Pues tendrá que irse Y usar el curro ahí Entonces Pues bueno Que el señor cerebro Nos deja Y Le echaremos de menos La verdad Pero bueno Aprovecharemos esta nueva escena Para comentar Para comentar Los Los Strike Time Y las cositas Que si verá que estaban curiosas Y más de uno Me pidió que Que esto lo Lo miráramos Y lo tradujéramos Y lo comentáramos Con lo cual Es algo que podemos hacer En el futuro Si queréis Es algo que me molaría hacer Es algo que podíamos haber hecho En el pasado Y bueno Algún día puede que Que lo hagamos Muchas malas noticias hoy Bueno No tan malas ¿Qué más malas noticias te ha dado? Heiser No te he dado más malas noticias ¿No? Que hemos perdido el crisol Si te vale Pero vamos Más allá de eso Y cerebro se va Pues se va A buscar algo mejor ¿Sabes? Yo le deseo lo mejor El tío ha hecho mucho Aunque no lo penséis Ha hecho mucho por la comunidad Así que a veces las formas La han fallado un poquito Pero entiendo que también ahí Se puede ocupar un poco Al estrés A la posición A veces barría demasiado Para casa ¿No? No se ponía tanto Del punto de vista nuestro Pero bueno Creo que A pesar de los fallitos Que haya podido tener Yo creo que siempre ha hecho Buen trabajo Y ha mirado bastante Por la comunidad Que tú viste que antes No había community manager Es que no había nada de eso Y esto empezó hace Cuatro años Creo O por ahí Entonces bueno Yo espero que le vaya bien Y Y nada Que le vaya muy bien En su nueva empresa Y entiendo que Contratarán a alguien Pero no esperéis nada A corto plazo Porque esta gente Tardó bastante Cuando se fue La otra community manager Que trabaja con cerebro Tardaron meses Tardaron seis meses En contratar a Arcángel Que se está ahora Así que Veremos Lo que tardan Lo de Dragon Ball Para que vieras El nuevo trailer De Sparkling 0 O Alistair KC4 Pero ese es el Budokai Que iba a salir Carlius Es el Pues yo escuché Que iba a salir un Budokai Pero no sé si el mismo Hola One Night Plays ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Primero el Crisol Luego el Caballero Roto Y ahora esto Pero el Caballero Roto No es una mala noticia Cuando tú lo consigas Podrás reventar a la gente igual Un personaje bueno Nunca es una mala noticia Es una herramienta Si es el mismo Pero sacaron otro trailer Vale, no he visto nada Pero por poder Podemos verlo Sí No tengo problema De hecho Con eso podemos darle Un poquito finiquitado A ver ¿Cómo se llama? Te voy a copiar del chat Se llama Sparkling 0 Vale Hay que buscar un trailer ¿No? Venga Vamos a volver a poner Este puede ser Hace un mes Será uno nuevo Un segundo Voy a quitar la Vamos a quitar la música Ah, es un Budokai Sí Pues un Tenkaichi A mí los Tenkaichi Me gustan menos Me gustan más los Budokai Antiguos Estos están bien Porque son muy en 3D Con los escenarios Que se rompen y tal Está muy chulo Este escenario Ahí han metido Algunos de De las nuevas De Super E hizo los zorros Esos son los lobos Que vendían Del universo De otro universo A ver Y no había No había uno nuevo Trailer 2 Hace 8 días Puede ser este Lo que no me gusta Es que cada Una transformación De Goku Sea un personaje Diferente Que al final Tienes Goku Con el pelo negro Goku Super Saiyan 1 2 3 4 8 22 Con el pelo rojo Morado Azul No me gusta Que cada uno Sea un personaje Me gustaría Que como era antiguamente El Budokai Que tenias un Vegeta Y lo ibas evolucionando O tenias un Goku Y iba evolucionando Según ibas tú Ganando energía Durante el combate Y te ibas transformando tú A tu elección No me gusta que haya 24 Es que al final A mitad Los personajes Son Goku Y Vegetta Con sus transformaciones Ahora de hecho Estamos viéndolo Pues claro Cada uno será En cada pantalla Veremos una transformación Diferente A ver Está chulo El Super Saiyan 3 Deberías estar preparado Me matando Para ti Deberías ir a esto Deberías haber querido Estudiar el score Realmente ¿Vajita? Ya Si podrán El Super ¿No? Azul Ah Rojo Y azul El Super Saiyan Dios El azul No van a poner Ultra Instinto Eso no lo meten No tiene pinta Si no lo habrían sacado El trailer Yo creo Bueno No está mal No está mal No creo que lo compré Pero no está mal A lo mejor de segunda mano Algún día ¿Quién sabe? Algún DLC Sí Puede ser que el Ultra Instinto Sea DLC Claro Es que es algo que pasa Que estos juegos Lo suelen sacar Por Lo suelen sacar Según lo que salga En la En el En el anime Y en el anime Si es verdad Que el Ultra Instinto Ha salido ya Pero aún no ha salido El que ha salido En los mangas ¿No? El Ultra Instinto Ya ha mejorado Tanto de Ese Ultra Instinto O Ultra Ego ¿No? Y luego estaba El de Vegeta Que era Con el pelo morado Y sin cejas Y era raro Entonces hasta que saquen esos Yo creo que en la nueva temporada De Dragon Ball Super Yo creo que no los veremos En videojuegos A lo mejor A lo mejor es tema de pagar No lo sé A lo mejor son DLCs Como decís Que puede que lleguen de esa manera Bueno ya estamos llegando A las 9 y 10 Está bien Buena Buen stream hoy ¿No? Pues no os quejaréis Hemos visto videitos Hemos probado la sala De filmaciones y reacciones Intentaréis mejorando En todo este tema En las escenitas y tal Quiero meter transinciones Así guapas Ya me curraría algo Igual Cuando os pongo la intro También quiero que sea Una intro más guapa Quiero trabajar un poco en ello Ahora todavía Que tengo un poco de respiro Hasta que vuelvan los exámenes A estudiar Y todo Y las prácticas Y toda la historia Pues tengo un poquito de respiro Tengo unos días Aprovecharé Igual que haciendo infográficos Cortos y tal Aprovecharé a mejorar Un poquito el tema del stream Que si no Tiene que las subs Valen pago Así que nada chicos Muchas gracias Por estar ahí un día más Nada voy a ver Quien tenemos por acá A ver Que tenemos por aquí De hecho Ha sonado por ahí La cena ¿O me lo ha parecido? Me ha parecido Sonaba el timbre A ver Que tenemos por acá Marvel Stray Force Tenemos a Ambassador Al Alran 7 Duchess of Destruction Esto no tiene pinta De Esto no lo he visto En mi vida Esto tiene pinta De ser un ad ¿No? No sé Está Zero Cool Gamer Y Eros Wall O sea Eros Wall No lo conozco chicos Así que Como solemos hacer Vamos a hacer una raízita A alguien que Que no conocemos A ver Y le saludamos Un poquito Y lo conocemos Siempre viene bien Dar apoyo a la gente Que está empezando Y además Mola bastante Sus Sus escenas Así Rodecomiqueras Molan bastante A lo mejor Se tendría que robar Gane de casualidad ¿Tú haces revisiones de cuentas? Sí Softmax Las solemos hacer Pero normalmente Las hacemos los lunes Y los viernes ¿Vale? Así que sale adentro al canal Y si te puedes Pasar cualquier día A esa hora Pues lo preparamos O sea un día Por ejemplo Hoy es que hemos estado Bastante liados Pero si mañana Por ejemplo Acabamos el Kri-Sol Y la dimensión oscura Pronto Lo podemos gestionar ¿Vale? Entonces Solo para hacerlo Muy rápido Con los puntitos que generas Al ver los stream Los puntos del canal Puedes reclamar Una Una recompensa De espectador Que se llama Revisión de plantel Vale 6.000 puntitos Así que ahorra O hay gente Que te la puede ceder Hay gente que tiene Puntos de sobra Y te la pueden comprar Yo la apunto a la lista Y cuando tengamos tiempo Las hacemos Que tengo una lista enorme De gente para hacer Nada más chicos Muchas gracias por estar ahí Un día más Muchas gracias por las subs Hoy ha sido brutal Ese tend del hype Los follows Y todo más Así que nada Nos vemos mañana Y cuidar mucho